¿Qué recomendamos? Que se pongan el cinturón, chalepas y balas, que se preparen, que se agarren de la mesa, agarren el celular con fuerza. Imagínense como si fuera una película de acción, vamos a hacer una ametralladora de data. O sea, tenemos que arrancar con un punto muy importante en lo que es el futuro de lanzamientos por respecto al lado de Nike, que es que la distribución de los productos y de la marca en Argentina, en Chile, en Brasil y en Uruguay no va a ser más de Nike Estados Unidos, sino que ahora fue adquirido por una distribuidora panameña llamada Regency Group, que va a estar tomando la aposta creo que en dos, tres meses más o menos, cerca del fin de año. Es una distribuidora muy importante de lo que es Centroamérica, que maneja varias empresas de Inditex, como Zara y todo ese grupo en lo que es la presencia latinoamericana. Vamos a tener una perla de Zara. Así que sí, así que quédense al final con eso. Para clarificar. No hay que preocuparse. No va a cambiar el status quo de lo que ya ha cambiado. Claro. Sí, ya cambió. Ya hubo muchas tiendas que cerraron. Ya hubo muchos cierres y demás. Ya hubo desojo de Santa Fe y demás, pero calma. Y recuerden que hace dos años en plena pandemia parecía que un grupo empresarial mexicano iba a tomar Nike. Exactamente. Con todo lo que ocurrió, con la situación del mundo realmente no tenía tanto que ver con la situación argentina, se echa para atrás y ahora esto sí, será absorbido por el grupo panameño. Hasta donde sabemos, no habría mayores modificaciones. Lo que sí, como detalle para saber que esto es algo que se viene sosteniendo con el paso del tiempo, tanto en el Nike de Palermo como en el Nike de Labasto, se están empoderando, ¿no? Están teniendo más cosas. Ya tenían más cosas. Eran los flagships acá en Argentina. Exactamente. Pero nada de colaboraciones. Mucho más. Todos lanzamientos oficiales, pero tienen todos. Todos, 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 todos. Claro. Déjame, por último, detallar que en el caso de Chile no es este grupo el que va a tomarlo, sino que es grupo más play, propietarios de Equinox International. Va a ser un grupo diferente. Chile, ya recordemos, tiene no solo los lanzamientos al mismo tiempo que el resto del mundo, también tiene Nike.com, que es la e-commerce, para poder vender los artículos online. Y capaz con esto, no sé si pueda mejorar o quedarse en lo que está, o no sé si retroceder un poco en el nivel. Dudo. Me parece que nosotros vamos a mejorar. Chile, creo, lo veo, lo imagino. Esto es un pálpito nada más. Va a seguir igual. Vamos a mejorar, vamos a mejorar. Vamos por el buen camino. Y cerrado esto, déjenme volver a mencionarles que el viernes de la semana que viene, o el jueves de la semana que viene, creo, jueves 30 o viernes primero. Correcto, jueves 30. No. Sí, jueves 30. Jueves 30 va a estar saliendo la Nike SB Dunk High Passport, por fin, después de mencionarla, no sé cuánto tiempo atrás, creo que dos meses venimos mencionándola. La tendrían que regalar. Claro. Va a salir por Drifters y Loria en lo que es una modalidad de raffle. Correcto. El mismo día, tal como mencionamos antes, van a salir a la venta las Nike Dunk High, en este caso de las SP, las Sportswear, en el Callaway Setsumon, que es, me lo puse a volvilar el otro día para tener todos los lanzamientos en la cabeza. Es una curva de talle femenino y tiene un diseño bastante interesante, diferente, como siempre. Diferente a la DANG normal de Sportswear. Exacto, como siempre, esto es un punto y medio más si son hombres, básicamente. Exacto, si quieren su par y que les quede, porque no hay medio femenino, no hay medio masculino, no es lo mismo. No es lo mismo, correcto. Así que, pequeña interrupción, antes de seguir, nos llamó antes de empezar la gente de Tienda Fuencarra para decirnos que van a tener también Jordan 1 Georgetown que salieron el jueves en Dionisos, vía raffle, 10 de la mañana, 10 y media, al final con doble raffle. Habían puesto que iba a ser uno único para todo el país, pero hicieron doble, así que 49 mil pesos el retail. Te iba a preguntar eso. 49 mil pesos el retail. O sea, nosotros, los que nos siguen saben. Yo imaginaba que se quedaban 43, pero ya Jordan 1 se fue a 49. Hablamos la semana pasada de cuánto pagaría, yo dije 40, 50 y dije en un mes 50, 60 y pasó una semana nada más. Bueno, increíble. Así que tengamos en cuenta que esta no es una Jordan 1 High normal, ¿no? No, obvio, obvio, obvio. Entiendo que porque es la versión de Chantay 5. Hay una cajita diferente, hay una etiqueta diferente. Pero sabés que me espantó directamente el precio, Facu. Y creo que hay mucha gente que va a quedar en la gatera con el raffle, ¿eh? Sí, probablemente en la tienda de Buenos Aires, no sé, creo que a mitad de semana, la semana que viene, si se pasan por ahí, puede que hayan quedado algunas de gente que no pagó. ¿Pero la fecha de Fuenca? ¿O no? No, pero calculo la semana que viene eso, vayan a Instagram. Igualmente, bueno, ya que mencioné Instagram, el lunes pasado, feriado, realicé un rápido Q&A para ver qué onda la gente que preguntaba y dejé pasar, o se me escapó, o bien. También preparé el terreno para traerlos hoy acá al Noticeneaker Podcast, el arribo de las Nike Blazer Low Acronym. Este par futurista medio con una prótesis parece ahí atrás, cuesta. Sí, sí, sí. ¿Viste el video viral donde se la sacan? Claro, pero además lo que tiene es archivos 3D, que vos los buscás en internet, los imprimís y los agregás. Los agregás a ese coso que se ponen, que una persona allá del... O sea, tengo que tener una impresora 3D para poder agregarle cosas. Un seguidor que va a estar escuchando esto, ya lo imprimió y ya lo tiene a mano, y me había preguntado en aquel entonces si llegaban, hoy le podemos decir que sí, que sí que llegan. Así que esperen esto para el mes de julio, que dentro de muy poquito va a salir. Nunca pensé que iba a decir esto, pero si estábamos hablando de pares fuera de lo normal, vamos a tener... Y de precios alevosos. Y precios... Imposibles. Imposibles, una joya. Sí, justamente, que tiene mucha alegoría con una casa de joyas que todavía no podemos confirmar por una cuestión de respeto a nuestros informantes. No, no, y no solo por eso, para mantener, para que... O sea, vengan en el episodio que viene. Claro. O sea, suscríbanse, vengan en el episodio que viene y capaz se lo decimos. Va a venir una bomba de Nike en colaboración con una casa de joyas. Así es. No tiren el primer tiro rápido porque Nike ya ha tenido colaboraciones con casa de joyas. Sí. Así que atención... Y atención al retail. No, no. El retail en Estados Unidos fue de 450 dólares. Así que saquen las cuentas ustedes e imagínense lo que puede llegar a suceder acá. Imagínense lo que... Las salidas ven las venían. No. Pero bueno, pero la salida fue de 230. Esto es 450, el retail. Es que... Así que... No lo quiero ni... No, ni lo pensemos. Pasamos a lo que sigue, a una zapa un poco más barata. Gracias, gracias. A una zapa más barata porque en el mes de marzo salieron las Air Max 1 Wabi Sabi. En lo que fue un lanzamiento regional porque salieron Wabi Sabi para lo que es América completo. Después hubo unas medias francesas para lo que fue Europa. Y después creo que para lo que es Asia y Oceanía. Uno más que no recuerdo el nombre ahora de ese par. No te lo pregunté nunca esto. ¿Te gustan las Wabi Sabi? Me encanta. O sea, sacando que es tu silueta... No, me gusta, me gusta. A ver. Me retracto del me encanta. Me gusta. Es un par que creo que voy a tirar una ficha para conseguirlas. Ok. Me parece. Dejen acá en los comentarios si ustedes... Pero Rite y... Irían. Rite y nada más. Rite y nada más. Dejen en los comentarios... Yo dudo también. Me gustan, pero dudo con el tiro. No sé. Creo que eso... Atención. Detalle importante. Es curva. Hay una mosquita. Es curva de talla femenina. Así que... Creo que lo máximo que llega es un 10 y medio. 11. Ahí ya estamos medio... Yo estoy afuera. Vos ya estás afuera. Yo estoy afuera. Yo creo que un 9, un 10 y medio femenino. O sea, un 9 masculino. Claro. Se la banca mi pie. Así que esto fue el lanzamiento que hubo en el Air Max de 10 de marzo. Pasamos los meses, como estamos acostumbrados, a recibir un poco tarde las cosas. Y van a llegar al país en el mes de julio. Bueno, seguimos. Otras que habían salido en el Air Max Day fueron las Air Max One en colaboración con Concepts. Claro. Hubo tres. Sí. Y posiblemente tengamos la combinación Mellow en el mismo día del lanzamiento de las Wavisar. Creo que la verdad es el más Heavy y el tercero no me acuerdo. Yo ya estoy cada vez reteniendo menos los nombres. No, terrible. Porque son tantos los lanzamientos. Y hay tantas cosas para contar. Tenemos acá anotado ACG. Digo, será el tercer color de la Air Max One Concepts. Y no. Porque tenemos, como Nacho ahí trae el busito, tenemos Nueva Season. Nueva Season. En julio será un nuevo drop de ACG. Yo soy, me declaro, fanático absoluto de la pilcha de ACG. Y la que se puede usar, ¿no? No, no. Tampoco va a ser obvio. Viste que a veces te clara. El Cargo, ¿viste? No, y el Cargo 60 lucas, no. Hay límites, hay límites, hay límites. Pero me gusta mucho la calidad de las remeras. Sí. No, las remeras son increíbles. Eso sí, tienen que bajar unos cuantos talles las remeras. Porque son grandes. Las hacen bien grandes. Yo las, me gusta usar las oversize. Tipo, es mi talle, yo soy M, por ejemplo. Ok. Y me quedan sueltitas y va. Ok, yo uso L, me bajo M porque queda enorme. Enorme, enorme. Mucho no me gusta. Pero lo que sí me gusta es que hay mucho aire. Hay mucho, mucho aire, muchas cositas de aire. Muchas Air Max y muchas Air Trainer. En este caso, las que van a llegar en el mes de julio son las Honeydew. 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 Y ojo, ojo. Y acá miro a cámara sonriendo. Porque hay un conocido artista. Bah, no es muy conocido. Porque es de un planeta medio utópico. Que tiene ahí unas Air Trainer también. Y unas Air Max. Y ropa. Así que... Tremendo el éxito de la Air Trainer acá en Argentina. Muy bien. Increíble. Sold out. No entiendo. Sold out. ¿De dónde viene? No sé si la gente piensa que son... No, no creo. Pero no. Esas, no. No, no creo, no creo. No sé. A ver, están lindas. O sea, las Coriander me gustaban, pero después de otoño e invierno no va más. Estas Dark Smoke Grey que las tengo en casa esperando. Ah, ¿las tenés? En realidad, las tiene correo todavía. Estoy esperando que lleguen. Me gustaron un poco más. Las que se vienen, estas Honey, me gustan, pero... Yo le doy baja. La sentí medio cargadita. Sí. No me llevaron mucho. Sí, sí. Como que no... Están medio apagadas, ¿no? Sí, están medio apagadas. Medio off. Está medio en off. Está medio en off. Está medio en off. Sí, sí, sí. No, no vamos a hacer los pavos. Esta fue un... Unos pinchecitos. Voy a hacerles así. Para hacer lo más obvio, claro. Definitivamente nos tienen que hacer un monumento. Porque, o sea, vamos a mitad de camino recién. Yo quiero que este video... Vamos a mitad de camino. Quiero que este video sea el que tenga más visualizaciones del año. Bien. Ese es mi objetivo. Perfecto. No pido un mínimo de visualizaciones. Quiero que sea el más visto. Si están escuchando esto, ahora mismo tienen que enviarle... Darle like, comentar, compartir, todo. Pero tienen que enviárselo a cinco amigos. Claro. Porque si no, no participan del próximo sorteo que se viene. Mirá lo que se viene. Déjame confirmar también... Estoy pegándole al micrófono. Déjame confirmar también que el mes de julio nos va a traer un par de Dunk ya conocido. Son las Polaroid, una versión low, con sus multicolores, con mismatch blanco y negro, que lo blanco se va al talón y lo negro se va para adelante del pie. Caja Arcoiris, y... Copseguro, de mi parte. Copseguro. Es mi único Copseguro. Sí, 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 completamente. Con todas estas bombas que estamos tirando. ¿Ah, sí? Sí. ¿También? Sí, me tengo que casar. Y claro. Así que... Así que... Se me acortó el crédito de esas noticias comprables a mí. Claro, hay que pagar los cubiertos. Sí, claro. Así que... Está el turno tapado. Ah, buenísimo. Ya estás a ver. Buenísimo. Pensé que... No me llegó la invitación todavía. No, es que no la hicimos todavía. La tenemos que hacer bien. Pero, ¿van a ser digital o...? No, digital. Digital, olvidate, no se hace mala. Lo vamos a hacer en dos etapas. Uno, Save the Date. Muy bien. Y otro, tipo el RSVP. ¿Dónde es? Ok. El RSVP es una... Lo busqué, lo googleé, era algo en francés. Pero nos estamos yendo de... Es la confirmación. Sí, nos estamos yendo de tema. A nadie le importa esto. Así que... Lo que les importa es que van a llegar dos... Las Polaroid y se suma quizás algo medio high de SBI, que salió hace poquito. Así que, atentos a ello, porque quizás el mes de julio... Esa no la sabés ni yo. Esa no la sabés ni vos. Algo medio ACD, si KCD, si una cosa así. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Bueno. Las pitas de la semana pasada se van confirmando, porque hay Jordan 4 que se van a hacer presentes en Argentina. Bien. Ni más ni menos en Instagram, en el Q&A, que me encantó, debo decir. Salió muy lindo, salió muy lindo. Que me encantó. Hicimos uno también para, ahora el Noti, preguntar para que nos... O sea, un nuevo Q&A para que dejen las cosas que querían ver en este Noti, que sale hoy viernes. Lo que mencionaron, Air Trainer 1, lanzamientos nuevos. Hay uno que dijo, ¿cómo puedo hacer para ahorrar? ¿O qué recomiendan para ahorrar para todos los lanzamientos que se vienen? Nosotros no tenemos ni la respuesta a eso, así que, no sé. Ojalá la tuviese. Así que se vienen dos Air Jordan 4. Sí, Air Jordan 4. Unas que ya medio que habíamos tirado bastantes hints y son bastante populares. Lo tiraron en comentarios, no hace falta que le pongamos mucho más misterio. Las Military Black, que están bárbaras. Simples, clásicas, están bárbaras. Están bárbaras. Esa vos, ¿no? ¿Tampoco? Y boludo, se están cobrando 50, Lucas, van a ser Jordan 1. ¿Sabes lo que va a salir a la Air Jordan 4? Sí, 55, me animo a decir. No, brother, no, no. Clásicas, blanco, negro, no mucho más. Y unas más. ¿Se revalorizan las Barcelona de 25 Lucas? Claro. Se revalorizan acá, a cambio lo que pasa. Tal cual. Y van a salir las Infrared. Sí. Las Infrared que están bastante bien también. Están bastante bien. ¿No estás cantando? Entre las dos. Ah, te la da la Military. Me quedo con las Military. Déjenlo en los comentarios ustedes también. Sí. ¿Cuál de las dos les gusta? Sí, sí, sí. Para cerrar, un poco lo que es Nike Jordan y después movernos a otras marcas en el calendario de lanzamientos. Billie Eilish no va a venir musicalmente, pero sí quizás en forma de ropa y calzado de Nike barra Jordan. Así que atentos a ello. Bueno, y déjame como último decir que se ven las bombitas de indumentaria de básquet, entre ellas la casaca número 8, City Edition de Chicago Bulls de Zack Slavin. ¿City o Icon? Me parece que Icon. Tipo la roja con el Bulls y la 8. Me parece que es... Esa ya estuvo. Te diría prácticamente seguro que es la City. Bueno, veremos. En el mes de julio lo sabremos porque... Estamos a días, ¿eh? Atención capaz llega un poquito. Sí. Bueno, cerramos un poco con eso. Tiremos un montón de data. No nos vamos a ir hasta Los Ángeles porque no vale la pena, ¿no? No, no, no. Y te imaginas en Chicago, por ejemplo, diciendo Hello Kitty. Y bueno, ya está. Ya es mucho, es mucho, mucho por hoy. Nos movemos a días y mencionamos rápidamente lo que sucedió en el lunes, lunes feriado, que tuvimos el lanzamiento de la GC350 B2. Onyx y Bone con curva completa. Había curva para todo el mundo. Había desde el 5 y medio, creo, hasta el 13. Así que creo que hubo mucha gente que compró. Pongan en caja de comentarios. Sí, pongan en los comentarios. Si fueron por ellas, ¿las compraron? Varios me avisaron que compraron. Algunos me dijeron hasta que les cancelaron la compra. O sea, no sé. Pasó ahí un imperfecto. Imagino que debe haber sobrado de esto porque no se debe haber vendido todo. Si hoy entran a dios.com.ar barra jc no las van a encontrar más porque solo la venta fue el lunes durante todo el día. Así que lo que haya sobrado quizás en el corto plazo sale en Dionisos y en Fuencarrer. Atentos. Correcto. Bueno, continuamos con las tres tiras porque llegaron los Speedflow de Leo Messi. Sí. ¿Serán los que usa para el Mundial? No creo. Le van a dar otro colorway. Él está usando Speedflow hace rato. Hace mucho, sí. Le van a dar otro colorway para mí. Speedflow vienen con cordones y sin cordones. Leo está usando una edición especial con cordones. Con cordones. Pero que además es la de él y generalmente tiene alegorías a ediciones pasadas de sus F50. Y tiene el loguito de la M. Claro. Que tiene ahí Messi. En este caso y por ahora tenemos los .3. Adidas se maneja con diferentes calidades en cuanto a sus lanzamientos. .4 es el más austero, .3, .2, .1. Y después ya dejan de tener punto y son los que no tienen cordones. ¿Está bien? O sea, la más a pegada. Esa es la top, top, top. ¿Qué cuánto duele? Fortuna. Mejor no decirlo. 70 lucas. No, ¿para qué? 70 lucas pesos. ¿Para qué? Claro, olvidate. Y un lanzamiento un poco más económico de Adidas que completa toda la colección de Guardianes de la Galaxia. Tuvimos antes las de Star-Lord, las de Groot, las de Rocket y varios personajes más. Creo que Nebula también. Varios personajes más de esta familia de Marvel. Llegan las Ocelia de Drax. Corway, que la verdad está lindo, ¿eh? O sea, mezcla un poco. Si lo ven a Drax en las películas de Marvel. Es claro. Su piel es medio tipo celeste turquesa con cosas rojas. Y también llegaron las ZX-2K Boost, que no se parece mucho a Gamora, porque Gamora es completamente verde. Sí. Y esto es blanco con un verde medio aturquesado y rojo. Tintes de verde raro. Y rojo. Rara esa, rara. Raro, raro, raro. Se ve que, no sé, hubo un problema, una confusión de colores. Sí. Pero ambos pares están en adias.com.ar a un precio relativamente accesible, 30.999 y curva de talla es casi completa desde el 6,5 hasta el 11,5. Qué duro decir que accesible es 30, boludo. Sí. Como está aumentando todo. Ahora que estamos como más al palo con esto. Sí. Están los reprecios, están tipo tac, 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 tac. Es semana a semana. Como dijimos al principio. Me acaban de mandar un mensaje con el precio de retail de las de Brom Big Bang. Sí, que ya obviamente salen viernes y sábado. Sí, hoy, hoy. Claro. 53 lucas, boludo. No. Bueno, duele. Rapidito. Algo más económico. Sí, algo más económico, más skateable y apto para todo mundo. Vans celebra sus 30 años con el relanzamiento de las... Los 30 años de la Half Cup. Sí, el relanzamiento de la Half Cup, perdón, me expresé mal, con dos colorways en sus tiendas. Y en la web. Esto no sé si todo el mundo lo sabe. Es buena data. Vans tiene su página. Sí, van.com.ar. Sí, porque estamos medio acostumbrados. Seis sin interés. Sí, medio acostumbrados a que muchas marcas no tengan e-commerce. Claro. Está bueno decirle e informar lo que hace la gente. Nos mal acostumbró Nike, que tiene el calendario y tiene otra cosa. No tiene venta online. Entonces, como que siempre nos queda ahí el sabor de decir, no todas tienen. Bueno, Puma tardó mucho tiempo en abrir la suya. Sí, 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 obvio. Vans tiene vans.com.ar. Las dos Half Cup, una azul, una beige, 22.800 pesos. Y un detalle no menor, hay una tienda que abrió en el Alto Palermo. Sí, le mandamos saludos. Que Maker House Argentina fue a cubrir. Así que nada, si quieren pasarse por ahí. Abrió la nueva tienda en Alto de Llaneda. Ah, en Alto de Llaneda. Alto de Llaneda. Abrió la nueva tienda de Vans en Alto de Llaneda, que es el sur del conurbano, ¿verdad? Claro. Más o menos por ahí. Así que muchos saludos y muchos éxitos a la familia de Vans. Dicho esto, nos movemos a fila. Porque me gusta este eslogan que hicieron para presentar las nuevas Oakmont, un calzado nuevo de fila, que es modelo chanqui para los fallonistas y outdoor para los exploradores. Así que está bueno cómo con el mismo par podés tener dos diferentes usos. Uno para subir una montaña, por ejemplo, y otro para salir a tomar una cerveza con amigos. Así que las nuevas Oakmont llegaron a Argentina, están en fila.com.ar y en tiendas multimarca. El precio creo que está bien, ¿no? Muy bien. Sí, estaba bastante accesible respecto de los precios que venimos mencionando. Por lo pronto, les cuento que tenemos una nueva colaboración en cuanto a la cost con Minecraft. Esto ya lo habíamos anticipado, pero la realidad es que está buenísima. Está muy buena. Tiene ropa tanto para mujer como para hombre. Sí, unisex. Pero tiene algunos braques, son como medio deportivos y demás que están bastante buenos. Pero tiene hoodies. Tiene toda la onda, la verdad. Tiene hasta un mini messenger, una medio como una riñonerita. Tienen un muy buen buzo. El mejor creo que buzo de todos es el cocodrilo. Como en icono cuadrado de Minecraft y abajo dice Minecraft, obviamente, con el logo tradicional. Así que recomendada la ropa de Lacoste y Minecraft. Con esto cerramos el calendario de lanzamiento. Gracias. 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 Gracias.